Y saber por lo que vi Estando contigo Y siendo ahora lejos de ti Que amor es fiel Te tengo bajo mi piel Llegaste hasta mi corazón Construí arenas Para así protegerme Sin poder dejar a alguien entrar Como niña llego Y mis temores llego Llegaste hasta mi corazón Vamos amigos, quiero oírlos La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal!